Citácuaro demostrará que es un destino cultural y de naturaleza, con la Feria de la Monarca Citácuaro 2016, que se realizará del 30 de enero al 14 de febrero, donde se ofrecerá a los asistentes una gran gama de actividades. Aprovechando la Feria de Citácuaro, que nos ayuda porque al final del día este es empleo, es promoción del municipio, es promover esta imagen positiva, que ya se merece Michoacán, esta imagen de gente de bien. Herrera Tello afirmó que se espera una afluencia cercana a los 300 mil visitantes de municipios circundantes y de otras entidades del país, impulsando la estrategia de la Administración Estatal para fomentar el turismo regional. El invaluable apoyo de nuestro gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles, quien es a través de este respaldo, no solo en el tema de ferias, pero aprovechando la Feria de Citácuaro, que nos ayuda. Por último, se destacó que la Feria cuenta con un sello distintivo como es el de la Mariposa Monarca, invitando a la ciudadanía a visitar los santuarios, ya que es un destino de bajo costo para los turistas y una riqueza natural incomparable. Para Quasar TV, Oscar Suárez.